Martins pidió el cambio. Atención a eso, ha corrido mucho Martins. Claro, es la única pieza ofensiva. Correr 50 metros para adelante y para atrás todo el tiempo y no tener prácticamente nunca la pelota y pelearse con las torres de Argentina. Hay salida de costado para la selección nacional. Lo va haciendo Tagliafico. Toca en corto para Nico González. Otra vez Tagliafico la va dejando atrás para la posición de Enzo Fernández. La cambia de frente Enzo, no la pudo dominar Rodrigo Depol. No obstante, corre hacia atrás a contramano de la cancha. Di María la quería pasar por entre medio de las piernas de la marca de Fernández. Rebotó en Fernández, le quedó de vuelta para Depol. Depol que la va tocando para Julián. Gran pase abierto para Di María. Pertis Ciderio por la izquierda, al centro por lo bajo. Y está, viene, viene, gol. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Tenso! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Golazo! Señor gol. Un gol de altura. Un gol con la altura del campeón del mundo. La trajo Depol. La combinó con la araña Julián de primera. La abrió para Di María. Y el centro que vino. Primero la paró con la cara externa del pie zurdo. La tiró por lo bajo. Más que un centro, un pase al gol. Para la aparición de Enzo. Que apenas alcanzó a rozar la pelota. Pero con la desviación justa. Para meterla en el palo derecho del arco de Vizcarra. A los 31. Un gol de altura. La altura del campeón del mundo. Golazo de Argentina. Lo hizo Enzo. Enzo Fernández. Argentina 1. Bolivia 0. Y en ese sector la Argentina tenía lo mejor de su fútbol. Por la derecha Rodrigo Depol y Ángel Di María. Daban señales de que le podía hacer daño la selección a Bolivia. Por ahí la trepada, la aceleración con carácter de Rodrigo Depol. La extensión para Julián y para Di María. Y todo el mérito del futbolista del Benfica. Para encontrarlo vertical a Enzo Fernández. Un mediocampista que pisa con autoridad del área. Que llega para definir golazo de Argentina. Que era más que Bolivia. Y ahora lo refleja en el resultado. Le gana 1 a 0. Argentina tiene 6 puntos. Brasil, Uruguay, Colombia 3. Tercer gol de Enzo Fernández. En la selección de Argentina. Se rió Messi en el banco. Para festejar el gol del pibe que se peina como Gardel. Con un adicional en dos cuotas mensuales. Allí le va a pegar el jugador argentino. Para pegarle directamente sobre el arco. Acaso para sorprender Di María. Es muy lejos. Pero estamos en la altura de La Paz. Y también para pegarle con diestra. Con derecha. Buscando el centro. La cabeza a la altura de alguno. Para pegarle a Rodrigo Depol. Di María se acerca a la pelota. Como para jugarla en corto. Pilo libre para la selección nacional. 42 se van a cumplir. Gana Argentina 1 a 0. El centro que viene desde la zurda. El centro cabezazo. ¡Gol! ¡Nico! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Nicolás Tagliafico entró por el segundo palo! Un centro enorme de la zurda. La acarició Di María. El segundo palo anticipó el número 5, Jusino. Y entre la cabeza y el hombro del número 3 de la selección argentina. Hicieron que la pelota formara una rara pirueta en el aire para clavarse en el segundo ángulo de Vizcarra que volaba, que se estiraba, pero que no podía evitar que con el hombro prácticamente Nicolás Tagliafico ponga más arriba que nunca en el partido a la Argentina. A los 42 minutos le puso el hombro al equipo Tagliafico. ¡Argentina 2, Bolivia 0! La Argentina tiene juego, tiene carácter, tiene personalidad, buena definición, se le caen los argumentos al campeón del mundo y también liga. Recién quiso ser cabezazo de Nicolás Tagliafico, fue hombro, la pelota voló por encima del arquero de Bolivia, Guillermo Vizcarra. El segundo de la selección, el mérito también para Ángel Di María, la maestría en la ejecución del tiro libre para que caiga la pelota en el lugar indicado. Se desmarcó bien Tagliafico, le quiso dar con la cabeza y con el hombro la terminó colando por encima de Guillermo Vizcarra. La selección le gana 2 a 0 a Bolivia que tiene 10 y está cerca de respirar ya cuando termina el primer tiempo. Y a quien nombraba recién Santiago, a Lautaro Martínez, seguramente salga Julián y Enzo Fernández o Macalister. Ezequiel Palacios que la pide por la mitad de la cancha, va la pelota primero para Enzo, Enzo que la abre por la derecha. Va Di María, la pide Ezequiel Palacios, pero Di María la pone por el segundo paro. Ahí va para Julián, no pudo dominarla Julián, tampoco Palacios, que traba y gana, puerta diaria. Le queda por el remate cruzado, tira, viene, 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 ¡gol! ¡Gol, Nico! ¡Gol! ¡Gol, Argentino! ¡Gol! ¡Gol, Nico González! ¡Para la Argentina! ¡Gol! ¡Gol de goleada! ¡Gol de campeón del mundo! ¡Gol desde arriba de todos en lo alto de La Paz! Para que Argentina diga presente una, dos y tres veces. La perdió, no la pudo dominar en la puerta del área Julián Álvarez. Se la sacaron justa a Julián, lo había trabado muy bien, el número 20 es Aucedo. Pero fue y trabó, Ezequiel Palacios, que andaba con ganas. Había dicho en la jugada que la pedía insistentemente, fue con ganas, la trabó. Y ese rebote le quedó en el pie zurdo a Nico González, que le rompió el arco a Vizcarra. Gol de Argentina, gol de campeón del mundo, gol de Nico en lo alto de La Paz. Alto vuelo futbolístico para la Argentina. A los 38 gana y golea en la altura de La Paz. ¿Quién dijo que no se podía jugar al fútbol? ¿Quién dijo que no se podía dar una exhibición? ¿Quién dijo que no se podía? Dijo que sí, Nico González. 38, Argentina 3, Bolivia 0. Y era cuestión de tiempo, de precisión, de acertar el arco. El partido durante todo el segundo tiempo fue favorable para la Argentina. Encontró efectividad con este remate fuerte de Nico González, que no había tenido una buena tarde. Sin embargo, ese remate tuvo mucho de descarga también. En la energía, en la potencia, para darle una diferencia lógica a la Argentina, que desde el primer tiempo por la expulsión de Fernández, juega con uno más que Bolivia, que transitó con una enorme tranquilidad todo el segundo tiempo y que lo corona con este gol de Nico González para cerrar una muy buena tarde en la altura de La Paz. Fue el gol número 5 de Nico González en la selección argentina y se fue reemplazado para que ingrese el español, obviamente nacionalizado argentino, porque su mamá nació aquí. Alejandro Garnacho ingresa con el número 17 y ya no podrá jugar para otra selección más que para la Argentina, como él lo decidió. Afuera del 15, entonces, autor del gol. También ingresó Leandro Paredes, número 5, por el número 20, Alexis McAllister. Y por último, Jorge ingresó el 22, Lautaro Martínez, para que salga reemplazado el cordobés Julián Álvarez. Gracias por ver el video.